Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Es un placer para mí presentar esta actividad que ya es una clase con la facultad y que desde hace años realizamos desde la Unidad de Vinculación Profesional y la Secretaría de Extensión de la Facultad, junto con el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración por el Día del Biólogo y Bióloga, que como saben fue el pasado 27 de junio. Bueno, antes de hacer la presentación de la actividad, me gustaría agradecer la presencia hoy del Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales y Museo de la Provincia de Buenos Aires, el licenciado Eduardo Pertena. Muchas gracias a todos por acompañarnos siempre. Esta es una actividad que nosotros, desde la UEP, la Secretaría, hacemos junto con el Consejo desde hace muchos años para la institución y para nosotros en particular. Es muy importante el apoyo que el Consejo siempre nos brinda y es un placer tenerlo Eduardo acá con nosotros acompañándonos. También a la Secretaría de Extensión, licenciada Ana Lamarche, gracias como siempre por estar acá presentes. Bueno, Biología en Acción es una mesa redonda que tiene como objetivo principal acercar a los estudiantes avanzados y recién grados de nuestra Casa de Altos Estudios un debate acerca de los distintos ámbitos de aplicación laboral en el ejercicio de la profesión. Y es en este sentido que cada año invitamos a participar a graduados que nos cuenten sus trayectorias y experiencias. A lo largo de los años han pasado por esta mesa muchos graduados y graduadas de nuestra Casa de Altos Estudios que con mucho cariño nos han contado sus experiencias. Hoy nos acompañan la doctora Ana Clara Scorsetti, el doctor Sebastián Peniza y el doctor Federico Campo. Federico Campo, hoy pensamos y le dimos una vuelta en tuerca a esta actividad de la mesa redonda, por eso invitamos a Sebastián y Ana Clara, que ellos forman parte del Instituto Pegasini, la División de Micología del Museo, y al doctor Federico Campo, que es socio y fundador de una empresa, Elitron Biotech. Nosotros hoy queremos, esta es una actividad siempre muy informal, descontratulada, ellos van a, me gustaría que Federico arranque contando un poco cuál es la idea de esta propuesta, y bueno, les invito a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que puedan participar, que esté algo dinámico, y que estamos para eso. Antes de empezar, yo les voy a presentar muy brevemente a los tres, como es lo siempre de sus currículos, son enormes, y voy a hacer una brevísima presentación, y después, cuando quieran, comenzamos. La doctora Ana Clara Scorsetti es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales, de nuestra casa, por supuesto, es investigadora independiente de Policet, docente en la Cátera de Entomología de nuestra facultad, y especialista en control de insectos, plagas y culturas, antiguos o tícolas. El doctor Sebastián Feliza es licenciado en Biología y doctora en Ciencias Naturales, también en nuestra casa, es investigador independiente de Policet, es especialista en control de acrílicos mediante la organización de hombros de tomos matógenos, es docente en la Cátera de Micología de nuestra facultad, y actualmente se desempeña como director del Instituto Pegasino. El doctor Federico Campos, biólogo, profesor de la facultad, es doctor en Entomología de la Universidad de la University of Nebraska-Lincoln, en Estados Unidos, es manager de la colección entomológica de la Cátera de Biología del Instituto Nixoniano y de la Universidad de Nebraska, es investigador de CONICET, y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, gerente de investigación para el desarrollo de biotecnologías para el agro, actualmente es socio y fundador, socio y fundador de una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de biopesticidas asesor para el desarrollo de prácticas de mi para la remediación y conservación del suelo y la diversidad en agroecosistemas y en paralelo trabaja en sistemática, biología evolutiva y conservación de coliósteros escarabén escarabén bueno muchas gracias por venir por haber aceptado participar de esta propuesta hay una hojita dando vueltas, ahí es donde pueden anotar su dirección de correo electrónico hay certificados no se vayan sin llevárselo y bueno, cuando quieran arrancamos gracias a ustedes un placer, gracias a la unidad de ventilación profesional cuando se hizo una invitación por parte de Soledad a quien conozco por haber sido parte integral de esta casa de estudios en el siglo pasado literalmente para mí es un placer poder participar en esta mesa estando con Sebastián y Ana a quien también conozco y tuve el placer de conocer en mi época de estudiante y inmediatamente después antes de avanzar con mi posgrado y un poco así surgió la idea entiendo yo Soledad con el género y mi sistema que voy a equivocar pero bueno es una idea porque como dice el viejo refrán Dios nos cría el viento nos apuntona y bueno nos criamos en esta casa de estudiantes de estudios y los tres graduados aquí y luego cada uno siguió su camino yo incursionando un poco en el ambiente académico y luego me dediqué a un ambiente más privado siempre haciendo investigación siempre haciendo ciencia que fue mi gran motivador desde el inicio de mi carrera cada uno siguió su camino y un buen día bueno nos cruzamos de vuelta y ahí estando el valor de la casa de estudio el valor del conocimiento el valor de la vera he tenido la oportunidad de conocer colegas compañeros de trabajo que uno ya bien nombrado que tenían el talento como para hacer gran carrera y quedan los vínculos y cuando con mis socios en lo que hoy es ser histrónoma de sabía y tecnología dedicada sea precisamente o llevada al público a la práctica de investigación que desarrollan colegas como Sebastián y Anandar y su equipo de trabajo y dije si yo voy a dedicarme a este tipo de empresa con este tipo de productos y quiero llevar eso a un aún tratándose de un fin comercial quiero llevar ciencia al algo ciencia a la producción de alimentos ciencia a la conservación de la naturaleza y de los suelos en un caso particular de los sistemas agroproductivos que mejor que volver a las fuentes y volver a trabajar con quienes realmente saben y dedican 100% de su tiempo a esa cadera y ahí surgió la idea de acercarnos yo junto con mis socios somos tres en la empresa Elytron y un equipo de trabajo también todos haciendo investigación obviamente con una pata de negocios asociada surgió la posibilidad de formar lo que hoy es un convenio de trabajo a través de la universidad para la ciencia natural de la ciencia y un cero junto con el instituto Fegasin eso nos dio a nosotros no solo la oportunidad de trabajar con quien más sabe del tema hoy en Argentina y referente en Latinoamérica sino también la posibilidad de tener un pie de laboratorio en esta unidad de estudio con esto quiero decir más allá de disculpenme si es un poco autorreferencial el caso contarles que más allá que uno cuando inicia la carrera puede tomar un camino a hacer una carrera de investigación como científico dentro del ambiente puramente académico también hay la oportunidad de hacer investigación científica fuera del ambiente académico con el más altísimo rigor el más altísimo nivel que uno puede llevar puede conseguir pero uno no lo puede hacer nunca solo esa es la realidad y cada vez más el desarrollo del conocimiento sobre todo el conocimiento en las ciencias aplicadas requieren primero de una buena base científica de las ciencias básicas y después interdisciplinaridad es imposible hacer y llevar buena ciencia a cualquiera de los ámbitos si no se trabaja en un equipo interdisciplinario y no solo me refiero a la interdisciplina en cuanto a lo técnico sino disciplinas en cuanto a lo que tiene los técnicos científicos y si no además en cuanto a la diversidad de modos de ver las cosas modos de encarar los problemas experiencias distintas experiencias culturales distintas esa disciplina multidisciplinaridad y un equipo de vulnerabilidad es lo que le da lo verdadero valor al llevar el conocimiento a una de las esferas comerciales para mí es un gran placer trabajar hoy y tener un pie de algún modo en esta casa de estudios en donde tengo mi corazón y como hablábamos recién con el licenciado un poco también el corazón en el museo pero bueno es como volver a las bases haciendo lo que uno siempre soñó y para mí es una enorme oportunidad y el primer mensaje que me gustaría darles a los chicos o a los estudiantes que hoy entiendan acá es que se puede hacer mucho y muy bueno no solo desde el ambiente académico pero mucho y más bueno y mejor junto con el ambiente académico bueno gracias ayer ayer pensaba bueno ahora te vamos a preparar a tratar la idea es que sea más una charla menos si usted quiere preguntar o mide y vuelta pero estamos en el espacio este creado para esto para que ustedes vean que salidas hay a mí me hubiese encantado cuando estaba por recibirme tener un espacio en común para conocer conocer las distintas variedades de salidas laborales de formas de vincularse al ambiente académico y al privado y a la gestión a lo que sea y una vez que uno sabe elige si puede elegir mejor pero los primeros sabían ¿no? que conciencia está yo bueno soy bóloga de la casa de estudios o bóloga cuando me recibí apenas me recibí entré con una beca en el acuerdo del ministerio de salud haciendo un estudiamento de un poquito pulisios de la provincia de Buenos Aires eso me permitió acercarme a un laboratorio y más o menos conocer el sistema científico sistema de beca con IC y las distintas opciones la tesis en día la hice con lo que sigo estudiando hoy en día pero era un manicontrol biológico de plagas con no concentrado patógenos en cultivos hortícolas lo que me llevó a hacer un muestreo exhaustivo en el centro de hortícola de la plata y conocer a los productores a los que trabajan con ellos y que todos nos abrieron abrieron las puertas de ellos de sus tintas de su trabajo para que yo pueda trabajar ahí y siempre estuvo la idea de hacerlo la investigación solo que hacía algo complicado siempre la justificación del plan de los subsidios que pedimos y todo que siempre se ha aplicado para lograr obtener acercarse acercarme a convocar una solución o facilitar un poco las cosas a este sistema de agroproducción que tienen sobre todo el sistema hortícola y bueno también después nos abrimos a otros sistemas más intensivos como el cultivo de soja y otros cultivos pero bueno esta forma de relacionarnos siempre con lo aplicado y tener siempre herramientas pero nunca podemos salir de lo que es laboratorio y lo que es ensayos laboratorio y ensayos a campo pero nunca dejamos de hacer ensayos así trabajando una vez que ya estaba doctorada se nos fueron acercando se nos escribieron a él empresas como Resobacter por ejemplo que para nosotros fue la primera experiencia que tuvimos se nos acercaron a la gente a ver conocer qué es lo que teníamos siempre nos pasa cuando las empresas se acercan se sorprende con la cantidad de cosas que tenemos de disponibilidad para ellos porque toda la conexión de hombros de los patógenos ya estudiados evaluados ya analizados en un trabajo hecho a la empresa o sea lo necesitan y valoran ese trabajo nosotros lo teníamos y si no sale está ahí en nuestra colección guardados toda la información está publicada en papers que a poco se puede salir por esta empresa Resobacter se acercó volviendo tuvimos varias charlas y finalmente el modo de vincular que tuvimos fue a través de un convenio con el sistema de vinculación de Conicet también a través de esta empresa logramos obtener una beca cofinanciada para hacer un doctorado una de nuestras compañeras colegas en zona inició su doctorado a través de esta beca cofinanciada después también usó el bueno nos instaló un encarnáculo en el instituto el original instituto Megacini 53 y bueno y tuvimos un montón de beneficios y eso también lo tuvimos de nosotros nosotros envalamos cepas para ellos hicimos ensayos para ellos y esa experiencia culminó con un convenio de cuatro años más allá de la recarga financiada y bueno después la recarga nos va a contar las experiencias con otras empresas pero lo importante es que se pueden hacer cosas más allá de lo que como ves es la ciencia en el agro que suena como un eslogan pero más que un eslogan creo que la realidad está bueno es trasladar la ciencia al agro y a las necesidades de los productores y las exigencias también que tienen los productores con las nuevas normativas y cosas que van surgiendo día a día que más allá de las insecticidas que usan y de las formas de hacer producir bueno intentar solucionar un problema aunque sea mínimo pero podemos acercarnos a ellos a través de eso bueno bueno gracias primero por la invitación yo me alegra bueno que haya chicos jóvenes que estén por recibirse seguramente en esta facultad porque yo cuando me estaba por recibir tuve una controversia digamos terrible porque estaba contento porque me recibía y a la vez triste porque si no me llegas a salir a conocer qué hago a dónde voy y bueno y eso la verdad que me ponía no sé si por mi personalidad o qué estaba mal porque yo a mí nadie me había dicho que había otras fuentes de trabajo que un biólogo está preparado para hacer un montón de otras cosas aparte de lo que es la investigación bueno por suerte o no me salió la verga de CONICET me doctoré y seguí lo que es la investigación pero después de 20 años de carrera me doy cuenta de cuántos problemas me hice de gusto porque la verdad que si no salió la verga de CONICET el biólogo está preparado para hacer un montón de cosas y se lo necesita en un montón de campos y de ámbitos que ni siquiera nosotros pensamos que estamos preparados para hacer esas tareas así que bueno por decirles algunas uno como biólogo puede trabajar en un INTA puede trabajar en lo que es bueno charlas que se han dado de fertilización asistida puede trabajar en un hospital tenemos las herramientas necesarias como para poder desempeñarnos en un montón de lugares y obviamente también dentro de lo que es el ámbito privado dentro de una empresa ya sea de insumos agrícolas o empresas de otro tipo así que bueno primer consejo no se no se pongan mal si no salen la verga de CONICET hay muchas cosas por hacer así que que bueno que 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 contándole un poco nuestro nuestra experiencia como investigadores uno lo que hacía siempre era hay que investigar un tema publicar un paper y todo quedaba ahí quedaba en el paper y lo único que hacíamos era mirar la cantidad de paper que iban subiendo año tras año para un poco rebocicarnos decir mira tengo más que el año pasado tengo más que más y publico los informes de CONICET pero realmente lo que uno hace no se veía reflejado en la sociedad en el resto de la población y básicamente porque hay una limitante muy importante que es la parte financiera y la parte de equipamientos o sea uno como investigador de CONICET no tiene en nuestro caso que trabajamos con hongos fermentadores para poder fabricar a gran escala los hongos que nos permiten controlar una determinada plaga entonces es ahí que empezamos a asociarnos con empresas primero la verdad que la palabra empresa parecía una mala palabra uno cuando se acerca a una empresa se dice ¿qué va a venir a sacar? ¿la empresa qué es lo que me va a llevar? y no al contrario aporta desde su lugar desde su perspectiva y nosotros y nos vemos beneficiados es un beneficio mutuo eso se aporta por lo general de infraestructura que nosotros no tenemos ya se llama ese equipamiento y también desde el punto de vista financiero ya sea a través de una beca cofinanciada en donde la mitad de la beca la paga Conicet y la otra mitad la paga la empresa esto tiene ventaja por ejemplo que se puede pedir en cualquier momento del año uno de los llamados de becas que hace Conicet que lanza que son en determinada época y que se evalúan y se resuelven rápidamente o sea una beca cofinanciada se otorga no es que va a competir con el resto de las otras becas o con el resto de los chicos que se presentaron de manera común así que bueno esa es una alternativa que está buena que tengan en cuenta porque la beca cofinanciada una vez que lo seleccionan se otorga no es que no le va a salir y bueno como experiencia trabajamos aparte con Fede y la empresa Eritro que es muy buena trabajamos también con una empresa Mitra que también es una empresa de insumos agrícolas con ellos logramos desarrollar un formulado biológico en base a que está en lo que es la parte del registro en Senasa con lo que son las últimas pruebas a campo para tratar de bueno cerrar todo el ciclo que se nos pide para que ese producto se pueda comercializar y pueda ser digamos esté disponible a la venta para los productores con esa empresa también tenemos ventas cofinanciadas y bueno estamos trabajando ya hace un par de años por medio de convenios y bueno hizo una experiencia también muy buena que tenemos y lo más llamativo o digamos esta asociación entre empresas y público y privado digamos lo tenemos como bueno con la empresa Eritro que ellos están trabajando directamente dentro de lo que es el Instituto de Pedacín con personal de la empresa trabajando dentro del Instituto y de esa manera pudimos desarrollar y poner en funcionamiento un laboratorio de biología molecular que realmente nosotros teníamos el equipamiento pero no teníamos la gente capaz o capacitada para poder armarlo y llevar adelante ese laboratorio y bueno lo puso la empresa contrató un tecnólogo Francisco que bueno que se encargó de esa parte y hay otra persona que se está encargando lo que es la parte de microbiología entonces bueno es una manera de cómo desde el sector público y privado se puede crecer de manera conjunta y trabajar de manera mancomunada así que bueno la experiencia que tenemos es muy buena y básicamente lo que quiero que queden claros de esta charla es que los regresados de esta casa no se pongan en la cabeza que la única salida que tienen es con y ser doctorado y ser investigador hay muchas otras alternativas ya sea en el ámbito privado como les comentaba también en el espacio público donde se pueden desarrollar y no van a tener ningún tipo de compañía así que bueno te paso la palabra para que contemos un poco la relación que tenemos desde el punto de vista académico y privado bien gracias hay un concepto que mencionaste que yo creo que vale la pena refatizar la idea de que el biólogo más allá de esta casa de estudios o otra casa de estudios tiene una enorme caja de herramientas tal vez no tiene las herramientas más precisas para cada tarea pero tiene las herramientas suficientes para abordar cualquier problema que tenga que ver con sistemas naturales y hoy más que nunca de hecho los sistemas agroproductivos desde el mundo desde el modo que se están reconceptualizando se están reviendo hoy en cuanto a sustentabilidad en cuanto a producción de alimentos basales en cuanto a dejar una herencia de suelos más fértiles por más tiempo en cuanto a no correr las las barreras como se llaman las fronteras agrícolas más allá de lo que hoy existen en el juego de conservar otros otros tipos de ambientes es ahí donde el biólogo puede aportar específicamente en un área donde tradicionalmente estaba limitada para colegas del área de la agronomía o de agrónomos clásica y donde hoy el biólogo tiene muchísimo que aportar eso es un ejemplo concreto donde las ciencias de la biología y la persona con la licenciatura o un grado en el área de la biología puede dar una visión completamente innovadora a los sistemas productivos y eso solamente hablar un sistema porque la misma aplicabilidad está en la tecnología de alimentos procesos fermentativos todo lo que es por hablar solamente de microorganismo pero en conservación ni hablar con huella de carbono que tiene aplicaciones en todas las industrias ya es transversal a todas las industrias no tiene necesariamente que ver solamente con sistemas biológicos o bosques a veces nuestra formación la mía más clásica hablar de huella de carbono y conservación era solamente pensar en bosques prístinos y vírgenes y hoy es eso en una pequeña conclusión es todo lo demás todos los ambientes hoy modificados en el planeta merecen ser conservados de un modo nuestro y entonces ahí es donde el biólogo puede hacer ese gran aporte de diferencia no quería dejar de mencionar eso porque me parece que es súper importante el valor del biólogo sobre todo el biólogo joven que tiene una visión más moderna más informada más transversal más holística más cosmopolita de lo que son los sistemas biológicos dicho eso paso a lo que mencionabas recién la virtud de esto público privado para nosotros es imagínense nosotros cuando empezamos con Ellington éramos tres socios fundadores dos que venimos del área científica una persona que viene del área una mujer que viene del área de los negocios que es la pata administrativa financiera la que piensa en los números la que piensa en los legales y demás pero bueno teníamos una buena idea una formación académica una formación profesional más por viejo que por sabio y las ganas de emprender es una cosa muy innata a nosotros los diólogos deseo de emprender deseo de hacer cosas nuevas todo el tiempo deseo de aprender cosas nuevas todo el tiempo y no teníamos laboratorio no teníamos infraestructura y acá está mi casa ¿por qué no volví a golpear la puerta de la casa de los padres como decía el viejo Tango volviendo a la casita de mis viejos y golpeamos la puerta y ahí estaba Sebastián y Clara y la facultad que aún en plena pandemia nos salieron está bien nos interesa el proyecto nos abrimos a mí me sorprendió porque tradicionalmente la facultad de ciencia natural del museo no era una casa muy abierta a trabajar con empresas de hecho como bien decía empresas era casi mala palabra la verdad de empresas era perdón la expresión era cuasi prostituirse si no decía se va a ociencia a la empresa y no al contrario fue vamos fue armamos un convenio lo trabajamos virtualmente durante seis meses o menos y firmamos y una semana después estábamos trabajando acá tuvimos el placer de poder haber incorporado al principio de esa etapa una persona que hoy es parte del equipo de Sebastián y Alclaro una investigadora hoy investigadora que en un periodo de transición trabajó con nosotros nos transfirió no solo muchísimo conocimiento sino también esa adrenalina del académico que uno personalmente extraña todo el tiempo y decimos cuánto valor agrega no solo del conocimiento científico técnico sino además de bueno obviamente de lo personal de lo humano pero desde ese estar todo el tiempo queriendo aprender todo el tiempo queriendo innovar eso para nosotros fue súper virtuoso y eso se da en estos vínculos públicos públicos privados entonces para nosotros es ganar mucho más que como decía Sebastián la posibilidad de tener un laboratorio nuestra gente nuestra gente trabajando acá sino estar trabajando en donde está la crema del conocimiento es aprender por por vamos usando términos biológicos y eso es un valor agregado que creo que es muy virtuoso de estos vínculos entre lo público y lo privado sabemos que en algún momento como empresa vamos a tener que acordar el cordón y salirnos un poquito de acá pero creemos y estamos convencidos de que los vínculos que se forman se gestan en este tipo de relaciones para empresas del estilo como la nuestra que es una startup es una empresa paciente son vínculos que van a perdurar y cuando hablamos de perdurar es la oportunidad de estar acá y ver los estudiantes a quienes invitamos a acercarse a las empresas como nosotros pues a la nuestra o cualquiera de las que trabajan con los institutos Pegasini u otros institutos como puede ser Cepave grandes institutos de las facultades que hacen mucho transferencia de conocimiento para buscar oportunidades que salen un poco del ambiente tradicional académico clásico de o es Conicet o es la nada misma como decía Sebastián lo decimos no es mil oportunidades si querés contar un poco de experiencia con la empresa no es tan importante no 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 tenemos somos medio molestos con los reportes y esas cosas pero si se pasa a firmar muchas cosas por reportes todo tiene que estar analogado bueno es parte de el modo de la empresa no hacemos informe no sé si tienen preguntas o quieren preguntarnos algo cualquiera de los tres alguna inquietud estamos acá para eso es más yo entiendo que por ahí es más para que ustedes pregunten que para que nosotros contemos porque si están en los últimos años de la carrera por ahí surgen dudas que bueno que está bueno uno desde la experiencia poder tratar de respondérselas así que bueno los escuchamos a ustedes si tienen alguna inquietud hasta que surgen las preguntas ahí también de repente los tres estamos un poco secados hoy en esta mesa por nuestro tema de estudio pero no queda ahí nuestro tema de estudio es lo que nos lleva en el día a día pero hay algo también que es importante que cuando uno se recibe de biólogo y le va a pasar a ustedes o biólogos a mí me gusta definirlo naturalista en el sentido romántico clásico de la visión del biólogo que quiere explorar todo el tiempo que todo el tiempo está observando todo el tiempo quiere descubrir algo que hoy quiere aprender algo eso no se pierde porque uno trabaja en una empresa y uno eso no se pierde porque uno tenga un vínculo de trabajo público-privado o sea con un fin en última instancia un fin comercial esa esencia nunca se deja existe es parte de la naturaleza parte del ADN más allá de que el fin último de un proyecto de investigación científica tenga en última instancia llevar una solución en el caso de los convenios que estamos trabajando con el Instituto de Educación llevar una solución a un problema concreto de plagas que afectan la producción de productivos en Argentina o del mundo por el caso porque así nos proyectamos no significa que a la hora de descubrir una nueva cepa no nos se nos elimine los ojos o a la hora de encontrar una interacción biológica insecto microorganismo no dejemos de fascinarnos y a la hora de hacer esa observación no estemos mirando también el sistema y no dejemos de denombrarnos por el sistema en sí mismo y bueno particularmente los escarabajos que somos mi pasión eso no se pierde uno no pasar al ambiente privado y los invito a que hagan eso a mi perdón soy de la autoreferencia pero soy investigador independiente con escena un día me suena el teléfono y me dijo no es una oportunidad para vos chin se me cae los pantalones casi y claro como se dice se llena el traste de preguntas y es así pero hay que animarse también el biólogo no debería perder esa esencia de animarse al desafío a lo nuevo a lo innovador tal vez no es para uno y está bien aceptarlo pero si se da la oportunidad no deja de preguntarse bueno es una oportunidad de trabajar en un ambiente privado y se aprende muchísimo es también es otro mundo es como volver a la universidad en cuanto a lo que uno puede aprender ahí también pero el mensaje que les quiero dar es que no pierden la esencia esa con la que entraron a la facultad día uno algunos con el sueño de que no sé estudiar ballenas otros estudiar plantas otros estudiar ovos y pues me estaban fascinados viendo un documental o cualquiera sea la motivación que tenían para entrar a la carrera de biólogos y sentirse que no solo iban a ejercer como biólogos sino que iban a ser biólogos que esa es la esencia no ser no ejercer eso no se pierde y aparte si hay que marcar también que lo bueno de la vinculación entre la empresa y la parte pública los institutos y los investigadores esa parte la descubrimos hace un par de años y es fundamental como confluye como confluyen digamos juntos porque uno tiene el conocimiento y bueno y como les decía queda ahí mientras que la empresa tiene también aprendes aprendes muchas cosas de las empresas que vos antes no tenías en cuenta y decís muchas tienes razón en esto y que vos no se te pasas por la cabeza así que bueno yo para mí es es muy bueno esa relación desde todo punto de vista y se tendría que dar mucho más y todo lo que es la parte por suerte ahora de la facultad eso se ha mejorado muchísimo la parte de facilitar las cosas es decir bueno tiene una empresa si lo podemos hacer vamos para adelante con ese proyecto pero después de topar con un montón de obstáculos burocráticos administrativos y y después de lo que decís ya está se me fueron las ganas entonces también que la facultad acompañe y que el CONICED acompañe las dos las dos entidades tanto la universidad como el CONICED han mejorado muchísimo en eso bueno es un aliento para que se hagan este tipo de vinculaciones no es más como antes que tenían que estar años atrás de un formulario de un papel para que se pudiera bueno dejar de manera digamos asentada esa relación que está teniendo el instituto y la empresa pero bueno son pasos que hay muchos países que están más avanzados en esa temática que nosotros pero yo el cambio que he visto en estos últimos años ha sido muy grande y ustedes seguramente lo van a a disfrutar mucho más así que bueno hay que animarse a no solamente lo que nos dicen cuando ingresamos en el primer año que el promedio es lo más importante si no tienen un promedio de 9 buscate otra cosa no no le hagan caso a eso se puede ser biólogo y trabajar y gustarte lo que haces desde otro punto desde otro ámbito no necesariamente con la cédula de investigación eso es lo más importante que yo tengo para transmitirles hoy día en esta charla bueno ¿se quieren algunas preguntas? si no a mí me gustaría que se animen y piensan algo para para seguir llamando me gustaría retomar algunas de las cosas que ustedes dijeron me parece que está bueno lo que dijo Ana Clara cuando empezó a contar su experiencia y como ojalá que hubiéramos tenido nosotros bueno que ya que hablamos temprano Fede ojalá hubiéramos tenido nosotros cuando nos estábamos por recibir la posibilidad de que periódicamente vengan las personas a la facultad de nuestra casa y nos cuenten en distintos ámbitos de aplicación laboral que está haciendo dónde cuántas posibilidades había por fuera del sistema científico y eso nos hubiera abierto seguramente la cabeza muchísimo y nos hubiera facilitado el camino por eso nosotros desde la facultad estamos trabajando hace muchos años ya esta es una actividad que se hace como dije al principio hace muchos años para facilitarles eso con ustedes ¿no? mostrarles distintos ámbitos de aplicación laboral en el ejercicio de la profesión eso por un lado ¿no? por otro lado también quiero como retomar la idea de que la facultad de una institución que está sufriendo una transformación positiva desde hace ya también unos cuantos años en este sentido de que decía Sebastián a Dario ¿no? pensando en la manipulación tecnológica en el escalamiento de los proyectos potencialmente escalables para la abundancia nosotros trabajamos en conjunto con la Secretaría de Educación Tecnológica de la Universidad en ese sentido también ellos nos han apoyado mucho nos han facilitado esas cosas nos han puesto a la oposición de herramientas para que nosotros traigamos acá la voluntad a nuestra casa entonces es en ese sentido que este año quisimos darles como dije antes una vuelta de tuerca a esta actividad y mostrarles más allá de que ellos tienen sus trayectorias en distintos ámbitos y todo lo que contan a mostrarles algo que está pasando algo que efectivamente está pasando está pasando que la facultad motiva intenta facilitar ayudar a contener a los investigadores que quieren vincularse que pueden vincularse que tienen proyectos para poner a disposición de las empresas en este caso es buenísimo porque la empresa es un graduado nuestro es un biólogo es alguien de nuestra casa entonces todos resultó como a ver no sé a ver los que ustedes chicos cuenten a ver si efectivamente los convenios y los trabajos desarrollaron con otras empresas como siquiera la que hicieron los ovácteres o la que había arrancado si el mal encargado de este documento también era yo lo que no tenía cada diferencia con las otras empresas es que los chicos sabían todos bueno Tadío también había hecho un doctorado bueno él también conocía y todos conocían la forma de trabajar en mi instituto y eso fue a mucho favor porque saben saben manejarse en un laboratorio de uso común saben las jalencias que podemos llegar a tener como instituto en una universidad las cosas que necesitamos y eso facilitó un montón o sea trabajar en un idioma digamos en un idioma y la verdad sí fueron muchos puntos claro porque comercial a veces uno puede tener por pantalos no como la idea equivocada de que la empresa es el comercial que no es el negociante que viene como a chuparnos la sangre y a llevarse nuestros saberes y no no es así entonces bueno este es un ejemplo concreto y bueno de cómo la institución empieza como a facilitar y a favorecer y a ayudar estos vínculos con lo privado y nosotros bueno más que nada queríamos mostrarles esta vez esto más allá de sus trayectorias y como te dije al principio de sus públicos que son enormes y todo lo que han hecho queríamos mostrarles esta vinculación y todo lo bueno que salió de esto porque fíjense que al principio lo que decían los chicos Anaiglal y Sebastián es teníamos como la necesidad de sacar todo lo que estábamos haciendo todo lo que se estaba haciendo en el instituto como que de alguna manera volviera a la comunidad ¿no? entonces bueno este fue el camino esta fue la manera la forma un poco como gracias a la empresa ¿no? y a los vínculos como algo por ahí necesario vínculos necesarios para poder digamos estar un paso más salir de la como decía Seba de los papers y todo todo lo que uno va haciendo durante su carrera de investigador bueno ahí me da un poco de la empresa claro porque vos imagínate que uno puede tener el conocimiento pero como les comentaba el principio no tenés por ahí el equipamiento para escalar a escala industrial y por otro lado después tenés la logística la distribución presupuestos la plata para invertir en hacer productos para aplicar no sé 10 millones de hectáreas por decirte algo que las empresas sí lo tienen entonces bueno el personal técnico para ir al campo y explicarle a los productos cómo se tiene que aplicar de qué manera qué resultados puede esperar todo eso nosotros no lo tenemos entonces podemos tener mucho conocimiento pero no tenemos la capacidad de trasladarlo hacia la sociedad y no hay mejor cosa la verdad que es lo que a mí más me motiva en este trabajo que lo que uno hace en el laboratorio en la mesada pueda ser trasladado a la sociedad que en definitiva son los que nos pagan todo esto y si uno se queda con lo que hace en un paper en una mejor revista en una revista mejor o peor no sí lo leen una determinada cantidad de personas que está trabajando en lo mismo que vos pero queda ahí en ese círculo muy chiquitito y cuando vos haces un producto o haces algo que permite que por ejemplo se aplique en menor cantidad de insecticidas químicos a una manzana que te vas a comer o a la selga o a la lechuga por decir cosas donde se aplica mucho químico bueno ahí para mí está lo más importante desde mi punto de vista para lo que uno se preparó para lo que uno estudió tratar de mejorar un poco la calidad de vida a las personas así que bueno eso esa parte es ahí donde se confluyen y se complementa muy bien una empresa con el sector público con la universidad o con la institución que quiera también bueno como biólogos estamos los tres acá no somos biólogos pero bueno en la empresa también hay pesadero de bioquímicos hay biotecnólogos o sea trabajamos biotecnólogos sí bioquímicos y tecnólogos bueno hay una chica también de biotecnólogos que trabajamos nosotros trabajamos interdisciplinarmente con otras formaciones que bueno sí fíjense eso es un regalo lo que acabas de decir lo que mencionamos hace un ratito lo de multidisciplinaridad las empresas y los laboratorios cada vez que atienden más hacia eso hacer equipos multidisciplinarios ejemplo nuestro tenemos bioquímicos biotecnólogos biólogos matemáticos y una chica que es química que trabaja en inteligencia artificial eso es el equipo hoy core y eso todos esas personas salieron de una universidad las empresas permanentemente están buscando talento y ese talento sale de las universidades y el talento de los biólogos sale de universidades como está de sillas como las que están ustedes hoy en ese estado y entonces no tengan miedo también decir uy yo tengo esa capacidad yo soy un valor para empresas como soy un valor para laboratorios y ese valor creanme cada vez está más requerido cada vez está más demandado y los invito a ustedes que vayan a voltear puertas de empresas a que fuese donde ustedes quieren desarrollar su carrera en una cofinanciada o no directamente los invito a que exploren esa oportunidad porque se puede hacer mucha muy buena ciencia en el ambiente privado también y en equipos como les digo un multidisciplinario donde todos los días se aprende gracias no sé si hay muchas preguntas me parece que estaba medio callada la audiencia este también estaba sí hasta ahí ¿no? aunque no sé si te acuerdas pero es un de exponencias claro solo que no mucha proximidad física pero pues hay un vaso muy poder que en los momentos se está hablando y yo aprovecho para felicitar justamente este tipo de interacciones y las organizaciones que por parte de la universidad porque es algo que también venimos buscando entre otros grupos ¿no? que trabajamos en las redes muy similares así que aplauso este tipo de interacciones y por eso nos pudieran encontrar un poquito más en el estado de la arte que están realmente desarrollando interacción ¿sí? están desarrollando esos grupos biológicos pero ¿cómo están? ¿en esa medida? ¿está siendo un piloto? ¿hay algún poquito más desarrollado? y nos pregunta porque para mí creo que no es un problema de interacción de interacción ¿no? Arrancamos con la mano en lo que a nosotros respetar y en buena medida gracias a esta aceleradora que fue de trabajar con el instituto Pegasini y la facultad hoy estamos a dos años de haber arrancado haciendo las pruebas de formulación de nuestro grupo estamos formulando con la idea de próximamente iniciar las pruebas de campo en el cala cumpliendo todo el régimen regulatorio que es una buena medida tedioso y prolongado pero confiamos que lo vamos a llevar a confort y la idea es desde las etapas más básicas del descubrimiento a poner un producto de mercado todo lo que se implica como bien decía Sebastián mucho más allá de la fase de descubrir y identificar el potencial de un determinado microorganismo para controlar la cantidad de la plaga detrás de eso eso solamente es la puntita del iceberg después de eso el desarrollo del productor que tiene que ver con las pruebas de eficacia que tiene la prueba de campo el pasar por todo el régimen regulatorio que es muy estricto muy riguroso hay que pasar por las pruebas de cómo las pruebas de cómo va a ser aplicado cómo va a ser utilizado por un productor es competitivo con los otros productos y las otras soluciones que existe en el mercado todas esas cosas obviamente con ICET no las va a resolver porque no es el hay otras instituciones de hecho nosotros como empresa tampoco nos vemos como una empresa que vaya a comercializar dicho por lo menos no en corte plazo vamos a formar otras alianzas ese es nuestro modelo y con eso quiero decir que se empieza con una alianza en las ciencias básicas se continúa con una alianza en las ciencias de desarrollo y se continúa con otra alianza en las ciencias las ciencias comerciales porque el mundo hoy trabaja así entonces uno tiene que decir bueno ¿dónde mi labor o el labor que yo significo agrega más valor a esa cadena y ahí es donde me parece que cada uno tiene que identificar y desde eso hace el soporte volviendo concretamente a tu pregunta estamos en esas pruebas y estamos súper motivados con un pipeline que va creciendo y eso si son todos diseñamientos integración popular taxonómica pruebas de ensayos con insectos formular o sea son un taller y bueno y otro otro punto importante que dice nada ya que yo lo tenemos a por suerte no no después no no es otro tema pero igualmente se avanzó mucho ¿sabes que ahora por ejemplo con otra empresa con e-trap ya tenemos un producto ya formulado que se está haciendo se está aplicando ya el producto al campo en las últimas pruebas y bueno habíamos hablado con Sebastián con Sebastián Gómez si bien todavía es digamos hay que hacer varias pruebas en distintas regiones geográficas del país para poder ver tu producto cómo responde a distintas condiciones climáticas yo a diferencia de otra vez que nos hemos hablado lo veo como mucho más encaminado al proceso o sea que se está haciendo como un proceso más amigable que si se cumplen los requisitos con los que te piden se va a poder yo antes pensaba que no íbamos a poder ni siquiera sacar algo al mercado bueno hoy te digo que sí se va a poder sacar va a llevar tiempo pero bueno se va a terminar sacando un producto lo que también es muy importante es que nosotros como investigadores y como personales que personas que trabajamos con empresas también los que vayamos a sacar al mercado sea realmente bueno porque si no eso es lo que hablábamos en la teoría con Sebastián si no vos sacás algo que sí te lo van a registrar lo van a probar y vos lo vas a vender y capaz que formular para aplicar en 10 millones de hectáreas pero si eso que vos estás vendiendo ahora no es bueno es lo único que vas a vender entonces todos tenemos que tomar esa conciencia si bueno por más que nos lleve más tiempo y que nos cueste porque vos te ponés ansioso y decir yo no quiero ver en la gróndola bueno hay que hacer las cosas bien y tomarse el tiempo que sea necesario para que lo que vos haces como empresa y como institución sea realmente bueno sobre todo para no perder la credibilidad de lo que es un fondado biológico al lado químico y sí y bueno y otra cosa que también estamos viendo que lo hablamos también con ellos siempre es no o sea biológico utilizarlo manejo integrado digamos tratar de utilizar con un producto químico reduciendo la cantidad la dosis de la mitad o menos pero que pasa porque vos tenés que tener toda esa capacidad de volteo que tiene el equipo que el productor es lo que le interesa entonces bueno hasta que se pueda hacer conciencia en los productores hay que hay que ir aprovechando de esa manera me parece y por suerte en las facultades de agronomía tanto acá en la plata como en la uva que son las dos que conozco que hablo con gente que está en ese tema en las dos clases a los alumnos ya se los va preparando de otra manera mostrándoles que existe otra herramienta que es biológico mostrándoles que por más que el insecto esté arriba de la planta no se está alimentando y se va a desarrollar y no le va a producir un déficit de ganancia bueno se está trabajando mucho en eso y por suerte si las personas el personal técnico que son en este caso los ingenieros arónomos que son los que van a ser productor ya tienen el chip incorporado se nos va a hacer mucho más fácil la tarea de nosotros así que bueno lo veo lo veo bastante encaminado así que bueno esperemos que se puedan sacar muchos productos biológicos no solamente estos ¿y en serio mencionabas que están procesos en esa puerta ¿es para qué? para curas y la costa más y más contra tu curas y la costa que bueno en realidad estamos trabajando con gente de Senasa también que trabaja en el control de estos acridios y bueno si vos hubieras he ido a a campañas donde se ha aplicado el químico que utilices en Senasa pero no es para combatirla porque en realidad si no te comen todo no te dejan nada y vos ves que matas a la plaga pero también esa insecticidad va hacia adentro del monte vos te metes adentro del monte 20 metros y no encontrás nada pero nada ningún insecto no solamente te ocurre en algo entonces bueno viendo el daño que eso ocasiona que te libera temporalmente el problema pero el año que viene lo vas a volver a tener bueno es que se empezó a trabajar con el biuroquico y por suerte bueno está avanzado y también por suerte en ese caso estamos trabajando con Senasa en colaboración o sea ellos mismos como están interesados las pruebas a campo las estamos haciendo con ellos y eso nos ayuda un montón más que nada lo que es logística y personal técnico que si no vos viste lo que es la parte de ensayo a campo es muy laborioso es muy costoso porque en este caso por ejemplo te tenés que ir a Jujuy a hacer las pruebas de estar allá de los bichos entonces bueno todo eso implica un costo que al estar con Senasa se hace mucho más fácil sí ¿Alguna pregunta más? ¿No? No a mí me gustaría decir una cosa que yo he aprendido cuando en una lista que se contase tanto a nosotros que sí y yo siempre fui el principio del concepto que tienen nosotros ya como estudiantes yo quería hacer Teruji pero más que Teruji es el máximo o Sala y y este modo que están planteando ustedes porque para mí lo que hicimos y aparte lo común ya muchas no se equivoca no lo hace nada y trabajar con los científicos en su lugar colaboración con financiamiento de la empresa porque es un objetivo mismo científico también no era una vida real sino no era una vida real o sea tanto que no es un laboratorio creyendo lo que están haciendo bien no deciden que es lo que producido no lo ha sido para nada es la cual yo no lo felicito porque yo es la primera vez que lo escucho no solamente acá sino que en una facultad no sé si en muchos casos acá 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 en la computad no, no en la computad sé que no pero en otros casos yo no lo sé es la primera vez que lo escucho y yo no la presentación no sé pero este modelo además tiene un modelo que le da los resultados o sea le da los resultados están hablando de los Copartén ¿Los Copartén qué hizo? ¿Los Copartén tenía la empresa la cabeza del inicio en ese agrope que se dio la uva y empezó a investigar y después se dio cuenta que el padre que se dio un antiguista y se me dice no el laboratorio es que trabaja para las empresas en el agrope y es un modelo que para eso está la facultad sino bueno todo se piensa que la vida está arma buena la vida está por el río que está en la facultad de biología en el agrope para eso cada país a veces cada chico y se fue muy feliz bueno bueno no 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 pero bueno sí 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 Yo creo que lo convenció porque Luis es un tipo de investigador, estaba plantilla privada, fue de Canadá, fue de Canadá, fue de la geografía, fue de la geografía y estaba dentro del departamento de la esquina. Y el otro, que es muy grande, muy joven, yo estando ahí, hablando de consejos y eso, se paró una chica y empezó a hablar de que ya cuando el conocí se caía, se caía. Y se quedaba sin trabajo. O sea, ya trabajaba para el policía. A mí me confundió porque a los 30 o 30 años que tenía, la doctora, en hongos. Tocaba el cielo con las manos y las puertas del mundo salían a la mano porque era la doctora que no conocía. Y era una cualquiera, era una cualquiera, era un mercado. Claro. ¿Cómo? ¿Sí ves? Sí, te lo traigo, te lo traigo. Claro, claro. Sí. Nadie te mandaba por eso. No, claro. No solo por eso. No solo por eso. No, nada. No, yo voy, aparte de las dificultades de distintas carreras. Hoy no, nadie puede trabajar por sí mismo. Yo soy la misma profesión, ¿no? Sí, claro. Yo necesito un amigo de una profesora, o algún ingeniero eláurico, o un profesor. O sea, que hay mucha interrelación entre las profesiones. Y esto que se ha llevado acá, yo creo que lo más antiguo que hay, que hay mucha interrelación entre las profesores. No, no, no. Y eso, ¿no? Bien. Hay que decir, la reformación no la... Pero sí, el sentido, ¿verdad? no tiene que salir yo siempre digo después en la calle no saben la ley de trance bajaste los escalones y no conocíamos la ley de trance no saben no tienen manejo legal no tienen manejo de que hay vista fuera de la zona y eso no lo formó sobre los objetivos de la moneda que no puedo hablar con los trabajos que son los medios yo lo que pienso que ustedes como geólogos quizás es más infrecuente esto de la vinculación con empresas que una empresa con tres geólogos la salida laboral para los geólogos es distinta que para los biólogos por eso esto me parece nevedoso mostrarles que así como biólogos podemos vincularnos por la empresa y la empresa puede ir a la empresa si nosotros los geólogos no tenemos los geólogos son los empresarios de la facultad no me diga no me diga porque porque tampoco no existía y ahora y ahora me dice esa crítica con un amigo y si no existe no es no es una formación salir a la casa salir a la casa salir bueno hemos hecho un soporte de costos con profesionales en acuerdo con graduados de las inversiones económicas no es que en partir de ahí a otro creo que se alzaron a eso este y eso me parece digamos lo que es bueno esta esta es mi impresión lo lo científico yo me imagino un científico que trabajar colaborado en una empresa para mi sería lo máximo o sea que veo plasmado lo que yo estuve trabajando con la empresa y dicho eso hay algo que el trabajo por eso de juntar papeles o de juntar papeles y eso a la sociedad la sociedad se entera tiene algún beneficio la sociedad la sociedad ha hecho el esfuerzo de los estudiantes es cierto eso pero no quiero dejar de destacar también el valor de las ciencias básicas de hecho nuestra vinculación con el instituto Pegasini más allá del talento profesional del equipo actual de la Pegasini que en realidad es herencia de un equipo anterior que se dedicaba a las ciencias básicas ya en la secura y lo valor que tiene la colección de los estudiantes de Pegasini que hoy para nosotros como empresa es la referencia las colecciones biológicas históricas que son patrimonio patrimonio del país patrimonio de la cauta también tiene un valor que no hay que descuidar porque tiene un impacto en el desarrollo tecnológico en la ciencia aplicada de hecho yo puedo decir por cuenta propia porque utilizamos las colecciones históricas del instituto de Pegasini como referencia para las nuevas cepas que estamos incorporando que de hecho son depositadas en el instituto de Pegasini como empresa depositamos y construimos el patrimonio del instituto de Pegasini pero a su vez es como la biblioteca las bibliotecas históricas no pierden su valor porque fueron puestos libros en Anageles en el año 1700 o 1900 siguen teniendo ese valor referencial se puede seguir construyendo sobre eso pero bueno lo que quiero decir es que la ciencia básica y la herencia que hay dentro de las ciencias básicas contribuyen al conocimiento y a la transferencia de tecnología moderna pero no hay que desestimar la cosa y después que cada uno tiene que tener su rol tiene que estar el investigador liso, llano y puro o cualquier otra institución académica o cualquier algo o cualquier haciendo su rol transferiendo su conocimiento el de la empresa el que sabe comercializar el que sabe vislumbrar negocios porque de repente la tecnología es fenomenal pero no es aplicable o nadie le interesa en ese momento porque eso pasa mucho mucho conocimiento hoy de repente no es aplicable pero puede ser aplicable en 15 años o 20 o quien sabe cuándo no debe dejar de existir ese círculo virtuoso de ciencias básicas que eventualmente pueden ser transferidas en ciencia aplicada más allá de los fines comerciales hay valores que pueden ser que van más allá que comerciales valores que tienen que ver simplemente con el placer del conocimiento o valores que tienen que ver con sustentabilidad o valores que tienen que ver con protección de recursos naturales o protección de protección de protecciones más escénicas incluso y eso nace del pueblo de la ciencia la ciencia básica a lo que se le incorpora la ciencia es aplicable el turismo de hecho es la ciencia no es una ciencia o sea la ciencia es aplicable es comercial pero puede tomar mucho valor de la ciencia básica sobre todo de las bibliotecas no lo vemos a veces porque no conectamos estamos formados para trabajar en medios ensilados en un organismo y lo damos vuelta con un guante para acá para allá tres, quinientas mil veces como detrás de un microscopio y somos los más expertos en el mundo sobre ese organismo pero como decía nos quedamos en eso y es como algo nuestro y no nos damos cuenta que el compartirlo tiene mucho más valor que el conocer o lo veo digamos lo veo otra persona y le encuentro otra idea y está bien y bienvenido que así sea y bienvenido que así sea vaya gracias bueno una pregunta más ¿sabemos? bueno muchas gracias a todos